Si te quieres divertir, si quieres pasarla bien, estás en el lugar correcto, porque estás entrando en la dimensión del señor de los señores. Amigas y amigos, con ustedes, el señor Rodoano Zorno y Luzonero. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a regresar. Y no se me agüite. Hay que empezar. Ahí vayan echándome, vayan echándome ahí aguas para que todo vaya a ser como debe de ser. Ay, Dios mío. Pasé rozando el barandal. No lo alcanzaba a divisar muy bien. Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Poco a poquito, siempre hay que hacer las cosas sin desesperación, con mucha calma. Ok, ok. Porque cuando te empiezas a desesperar, las cosas ya no te salen bien. Porque en esa desesperación, puedes cometer algún error. Y ese error puede ser fatal. Ese error puede ser gravísimo. Así es que hay que ponernos las pilas. Que no entre la desesperación. Porque al entrar la desesperación, entramos en pánico. Es decir, nos asustamos. Y no andamos buscando eso, ¿verdad? Porque queremos hacer las cosas bien, como debe de ser. Entonces aquí la llevamos. Pongan cuidado, pongan atención. Aparentemente se ve fácil la maniobra, pero... Bueno, para uno, para uno ya es un poquito más fácil, ¿verdad? Pero para que que empieza... No es tan fácil que digamos... Se le pudiera complicar. Pero aquí la llevamos a nosotros. Ya casi le llegamos allá al canario, al amarillo. Ahí vamos a quedar pegaditos, pegaditos al amarillo. ¿Lo quiero decir? Le llevamos, ahí lo llevamos. Hay que pegarle a los espejos de los otros cargos de los otros rayones. Un poquito más atrás, un poquito más atrás. Todavía se puede. Un poquito, un poquito. Ahí estamos. Ahí estamos. Un poquito retiraditos, ahí para no tener problemas. Echenle ganas. Cuídense. Espero que les haya gustado. Ahí estamos, ¿eh? Como siempre, al pendiente, al corriente. Acuérdense bien. No se les olvide el like. No se les olvide el like. Echenle ganas. Ahí pongan su comentario. Echenme una manita ahí con el like para que el YouTube vea a conocer el video. Ahí estamos, al pendiente. Aquí estáis. Aquí estáis. Gracias por ver el video.